Me agradezco por todo este tiempo junto a mí Mi amor, esta sorpresa para ti espero que te guste A pesar de mis errores, amarme así Está hecho con mucho cariño y mucho amor Te amo mucho estar Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro